Música Hemos considerado la definición de nuestra asignatura, teoría y crítica, y hemos explicado que tenemos que ver historia, porque no que vamos a hacer la historia de la arquitectura, sino que teoría y crítica aplicada a edificios que están en la línea histórica. Bueno, ahora hay otro punto que me gustaría recrear también sobre la cuestión de cómo está la teoría en nuestra época. Hacer un poco la historia de la teoría de la arquitectura, brevísima. Eso es lo que vamos a hacer también en nuestra materia, eso sí lo vamos a hacer. No vamos a hacer historia de la arquitectura, sino vamos a hacer historia de los teóricos de la arquitectura, de algún modo también. Entonces, durante mucho tiempo, especialmente desde la Antigua Roma, y luego especialmente desde el Renacimiento, se ha querido hacer, voy a acercar esto para que se vea mejor la... se ha querido hacer teorías universales sobre lo que es arquitectura, ¿no es cierto? Es decir, hay un enfoque universalista desde los teóricos, desde Vitruvio hasta el Renacimiento, que era lo que era arquitectura, definir en términos universales. Y el movimiento moderno también, el racionalismo, el SIAM, los congresos internacionales de arquitectura moderna, vieron que se reunieron durante veintipico de años, también planteaban la arquitectura, lo que era arquitectura como un todo universal. Bueno, a partir de lo que se llama postmodernidad, o de los años 70 hasta nuestra época, no existen más teorías universales. Es muy difícil hablar de teoría de la arquitectura en términos universales, como se ha venido hablando hasta los años 50, o 60, o 70. Ahora tenemos como si le hubieran pegado con un martillazo un espejo, el espejo de la teoría de la arquitectura, y se nos ha hecho añicos. Hay muchas teorías de la arquitectura simultáneas, compitiendo, ¿no es cierto? Hasta el mismo arquitecto particular es teórico de su propia obra. Entonces, este es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Otra cuestión de teoría de la arquitectura, que, bueno, en el Renacimiento, en el movimiento moderno, cuando se hacía teoría de la arquitectura, había una expectativa de crecimiento o de futuro, las utopías, tanto del Renacimiento como de Le Corbusier, cuando plantea la ciudad ideal, ¿no es cierto? Había una idea de un futuro promisorio. Bueno, por supuesto que ustedes ya hemos vivido muchas cosas, saben que estas utopías, que tanto del Renacimiento como del movimiento moderno se proyectaban al futuro, estamos en una época, como la Carta de Atenas, que después han provocado también estragos, esto de planificar tan idealmente una ciudad. En la posmodernidad y en la actualidad estamos con un futuro incierto acerca de lo que es teoría arquitectónica. Yo pongo imágenes que voy sacando con el teléfono a manera ilustrativa para tratar de que no se aburren tanto con mi discurso monocorde, pero el futuro es incierto, no sabemos hacia dónde va la arquitectura, como sí se suponía que sabían en el Renacimiento o en el movimiento moderno. Este es un punto número dos. El punto número tres, la diversidad y la contradicción de las teorías que tienen entre sí hoy día, en forma simultánea. Es decir, no hay un consenso universal sobre lo que es arquitectura. Entonces, frente, acá también ilustro con el Hospital de Clínica, frente al movimiento moderno que tenía una consideración que parecía que era una teoría, digamos, homogénea, amplia, universal, hoy estamos frente a una diversidad y contradicción que se planteó a partir del discurso postmoderno, a partir de los 70. Entonces, esta diversidad que vemos en la ciudad, especialmente en nuestro país, porque en ciudades europeas hay ordenanzas, disposiciones, resoluciones que no se puede hacer cualquier cosa en determinadas zonas, sino que el casco histórico es respetado. Pero del otro lado, de la 9 de julio, que empieza el casco histórico de nuestras ciudades, van a poder ver una gran diversidad, una falta de homogeneidad. Esta es Córdoba, ¿no? También Córdoba, yo cada vez que viajo a Córdoba, tengo una mirada distinta y me cambia el gusto. Y ahora tengo mala onda, especialmente con Nueva Córdoba, ¿no? Donde está este elenco de edificios de los más diversos estilos de la postmodernidad, que en otra época los miré con admiración. Ahora los veo con encono. Bueno, uno va cambiando también, o a lo mejor tendría algún problema psicológico, pero voy camino por Córdoba y me producen rechazo. Esta idea de mostrar lo que uno no es, de mostrar tanto dorado, propio de la postmodernidad, modificar edificios, hacer agregados estructurales para decir soy patrimonialista, ¿no es cierto? Entonces voy caminando y voy con mala onda, ¿no? No lo veo con agrado. O lo que han hecho en el Palacio Ferreira, vieron en Córdoba, que lo ponderé muchas veces, hasta que tengo un amigo coleccionista, historiador también, coleccionista de arte, que me dice, ¿y qué hicieron con lo de adentro? No, ¿a quién contrataron ahí un famoso diseñador, al del exprimidor? ¿Qué hicieron adentro? ¿Dónde están los muebles que están? La verdad que ahora entro al Palacio Ferreira y tengo mala onda, porque han vaciado todo, ¿no? Y ahí había una buacería, había elementos que también formaban parte del pasado de ese edificio. Bueno, entonces estamos en un momento de diversidad. El Palacio Ferreira es una cáscara historicista, adentro que es minimalismo, neorracionalismo, toda una mezcla de ambientaciones, que también vemos en nuestra ciudad. La diversidad y la contradicción. Después, otra cuestión, estoy haciendo un poco el... Hemos hecho la definición de teoría de la arquitectura en la primera mitad de la clase, y ahora lo que estoy mostrando, ¿qué pasa ahora? Más o menos, no sé si se entiende. Hemos hecho definiciones y ahora, ¿en qué estado estamos de la cuestión hoy día? Los textos de teoría de la arquitectura... Yo tengo libros que me ha regalado Glouzberg cuando era director del Museo de Bellas Artes, que él introdujo la arquitectura dentro del museo, y armó las bienales y muchas cosas, porque antes no se consideraba en nuestro país que arquitectura era una rama que debía estar musealizada o materia de museo. Pero también Glouzberg era muy autorreferencial, todos los catálogos que sacaba el museo, o sea, del tema que sea, aparecía su prólogo, y escribió en forma... Yo los invito a que leen algún texto de teoría o de crítica de la arquitectura de Glouzberg. Yo me quedo asorado porque no entiendo nada, y tuve mucho estrés cuando me puse a leer textos contemporáneos, porque la verdad que me perdía, me perdía. Digo, ¿cómo le voy a dar a los alumnos textos que ni yo entiendo? Bueno, y después se fue aclarando el panorama porque encontré también teóricos que hablaban de este discurso intrincado que muchas veces es innecesario, ¿no? Pero después vamos a leer algo. Por ahí me lo explican ustedes a mí, ¿no? Sería bueno. También la complejidad de los textos. Bueno, estos cuatro puntos simplemente quería señalarles en esta breve clase introductoria cuál es el estado de la cuestión en cuanto a las teorías de la arquitectura. Que después vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, por supuesto. Esto es un preview que estamos haciendo. Con respecto a la crítica, también habíamos hablado, adelantado algo, que cuando vemos nuestra ciudad, o la ciudad de Córdoba, o cualquier ciudad, me acabo de contradecir, porque en vez de tener el discurso denostatorio de lo que vemos, suspender el juicio valorativo y tratar de entender por qué evolucionó de esta forma y no de otra nuestra ciudad o nuestro entorno. Tratar de entender. Después, bueno, criticaremos, o en privado, tener como un... una doble personalidad. Una personalidad profesional, crítica, que vea, suspenda el juicio valorativo para tratar de entender. Y, por supuesto, después tenemos una personalidad en nuestra vida privada que nos puede gustar más o menos un edificio. Pero no podemos mezclar esas cuestiones porque, si no, no nos ayuda a comprender el hecho arquitectónico. Si yo voy a un museo, yo tengo mis preferencias como coleccionista y como simplemente contemplador de arte, de cuáles periodos autores me gustan más. Pero cuando voy a un museo de arte contemporáneo, bueno, yo en particular, porque a mí me interesan otras épocas de la historia del arte, tengo que suspender el juicio de valor porque, si no, no puedo entender lo que estoy viendo. ¿No es cierto? Entonces, suspender el juicio valorativo frente al hecho arquitectónico y tratar de entender por qué estos locales del once evolucionaron de esta forma y no de otra. ¿No es cierto? Miramos para arriba y vemos un once, una zona del once de Balvanera espectacular. Miramos para abajo y vemos, bueno, la realidad actual. Hagan la prueba. Tengo un historiador del arte que ya está jubilado, que tengo unos videos lindísimos que les recomiendo que lo vean, que es coleccionista de exvotos, que se fue a vivir al once. Digo, ¿qué haces acá? No, pero el edificio es Ardeco, un departamento impresionante, de un exquisito del arte. Pero claro, en un entorno que es totalmente, bueno, degradado. Pero bueno, yo tengo que suspender el juicio de valor para entender por qué esta degradación, si se quiere llamar así. Tal vez para muchos no es degradación, sino que de algún modo cambió la función que tenía un barrio y se transformó en un sector comercial. Entonces hay que entender esos cambios, ¿no? En sentido crítico. Suspender el juicio valorativo. La crítica como herramienta de trabajo para la mejora de un proyecto arquitectónico. Entonces, esto ya lo hablamos anteriormente. Creo que un buen arquitecto, un buen arquitecto práctico que quiera salir a construir, tiene que ser un buen teórico para poder asesorar al comitente sobre qué soluciones se le puede plantear a lo que está pidiendo. No sé si soy claro con esta cuestión. Y acá quise poner mi mismo ejemplo. Perdón la autorreferencialidad, pero esta era mi casa. Y yo tenía, necesitaba un lugar para biblioteca. Por mi cuenta, quise hace 20 años hacerme el de construccionista y armé toda acá una cosa que la verdad que era imposible. Te morías de calor, había filtraciones. Pero lo había hecho yo por mi cuenta, con un herrero me quise hacer el de construccionista. Y después consulté con un arquitecto que me dirigió la obra y hemos logrado soluciones neutrales que podían ser compatibles con lo que yo quería conservar. Pero el arquitecto, gran amigo que me asesoró, sin saberlo tal vez, porque este es un práctico que está todo el día en el ir y venir de la obra, hizo sin querer teoría y crítica al asesorarme. ¿No es cierto? Me aconsejó que los paños de las aberturas no sean todas iguales, sino que tenga cierta irregularidad. Bueno, una serie de... Yo quería vidrio bombé en la esquina, no quería perder la curva. Bueno, eso es imposible, me dice, porque acá no hay fábricas de vidrio que tenés que traerlo de afuera. Y bueno, qué guita. Entonces, capaz que salía el vidrio curvo más que toda la casa. ¿No es cierto? Entonces, ahí tuve una visión crítica el arquitecto que me asesoró. Más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo después con los resultados. Otra cuestión importante, bueno, me ha puesto ejemplos de lo que yo quería hacer. Yo me acuerdo que le mandaba ejemplos de lo que ha hecho también por mi casa, ejemplos que voy sacando con el teléfono. Cuando yo planteaba cómo quería ampliar mi casa, una sede de Swiss Medical o de una prepaga, no me acuerdo cuál, Swiss Medical, hizo doble agregado. Ya me parece que como para mí visión estética convencional me parecía ya una exageración. Aparte que hubo que cambiar estructuralmente todo el basamento porque ya eran dos pisos que se agregaban. Pero la tipología es la misma. Cómo hacemos el agregado de una casa italianizante, cómo la podemos mejorar. En fin, tercer punto. Después ustedes podrán juzgar si lo que hice es un mamarracho o no o lo que en algún momento. Me interesaría también la opinión de ustedes por supuesto. Tercer cuestión. Ya lo hablamos. La arquitectura se hace con ideas. Yo tengo unos videos que no son míos, son del arquitecto Ricardo Aroca que fue director de una escuela de arquitectura muy famosa de Madrid que es especialista en estructura. Es una cosa muy técnica que después pone fórmulas que para mí incomprensibles aunque no para ustedes. Pero considera que también el cálculo de estructuras se hace con ideas, con teorías. Y entonces muy interesante este video que no es mío vuelvo a decir es de una universidad instituto creo que politécnico de Madrid o una famosa escuela de arquitectura de Madrid que fue a poner Rafael Moneo y demás que Aroca habla de estructuras pone fórmulas de cálculo de resistencia de tracción contra... Bueno, pero plantea esquemas también teóricos y críticos incluso en temas tan matemáticos tan específicos como los vinculados a las estructuras. Y él considera que un arquitecto debe conocer estructuras porque no debe depender de un ingeniero civil. Entonces ahora han puesto un máster en este instituto politécnico un máster en estructuras porque que el arquitecto no tenga que depender de un ingeniero civil o si depende de un ingeniero civil como han dicho en la introducción a la carrera que sepa qué pedirle al ingeniero civil o al calculista conociendo de estructuras. Bueno, entonces también la crítica a la arquitectura se hace con ideas que lo hemos hecho y el otro punto de la crítica es educar la mirada. Bueno, educar la mirada significa que no hay que chocar con el auto. Sacando fotos es mi principal problema. Pero ahora me armé un aparatito pues esto es el entorno de la ciudad de Córdoba que han empezado a construir monstruos basados en supongo que en Rem Kohlha no sé o en estos que arman la arquitectura se transforma en una escultura en un artefacto pero bueno ahí aparece la mirada crítica donde tenemos que suspender ese juicio de decir si esto es monstruoso o no. Para mí me parecía monstruoso andando en el auto después me acerqué a ver a tratar de apreciar y a comparar y entonces bueno entendemos que la ciudad de Córdoba también tuvo una evolución y lo tenemos y lo tenemos que ver en la historia crítica el diario Clarín ha sacado muchas publicaciones ahora ya no pero hasta hace 10 años muy interesantes hay una colección de ciudades latinoamericanas no sé si lo conocen que venía con un DVD y que hablaba un urbanista o un arquitecto describiendo la ciudad de Córdoba lo hizo Miguel Ángel Roca después se los voy a traer y voy a mostrar material que seguramente ustedes conocen pero a lo mejor no que si no está en biblioteca porque eso seguro que no está digitalizado sería bueno conseguirlo porque ahora uno va a las librerías de corrientes y te lo regalan los libros ¿no es cierto? pero hay una presentación de Miguel Ángel Roca que analiza Córdoba y que me permitió comprender mejor todo este crecimiento de un lado de la ciudad que ¿por qué creció de este modo y no otro? entonces supender el juicio de valor bueno y educar la mirada bueno esto es lo que consideramos la crítica en la actualidad supender el juicio de valor la crítica como herramienta de trabajo incluso para proyectar y dar soluciones al comitente la arquitectura se hace con ideas no solo sentándonos en el tablero bueno en la computadora perdón y educar la mirada el arquitecto es un intérprete profesional del mundo ustedes están mirando a través de esta ventana y ven cosas que yo no veo ¿no es cierto? porque están en cuarto año de arquitectura y yo como formado en disciplinas no arquitectónicas veo cosas que a lo mejor ustedes no ven entonces tenemos que compartir más que educar la mirada en esta clase en este curso que ustedes me den su mirada sobre aspectos que yo no veo y yo compartirles mi mirada desde afuera de la arquitectura bueno y con respecto a la historia para cerrar en qué estado estamos esta es una iglesia que me encanta como ejemplo de teoría de la arquitectura porque es una iglesia que está en un suburbio de Córdoba en un barrio que se llama barrio San Juan Pablo II una iglesia que nadie nunca habló la googleas no está en ningún lado ni siquiera está en el google map pero yo paso con la autopista ahí me encanta me bajé un montón de veces cuando se inauguró hace varios años y era un racionalismo absoluto perdón un neoracionalismo perfecto me encantaba como estaba por dentro y ahora pasé fui a buscar a mi hijo a Córdoba donde vive la madre y entonces ¿qué le han hecho? le han hecho arcadas al estilo renacentista porque me acerco nunca he encontrado un cura nada estaba el sacerdote me dice no porque si no no se entendía que era una iglesia no me venía nadie me dice entonces la tuve que hacer iglesia porque habían hecho una cosa que no era iglesia me explicaba el sacerdote también me pareció un ejemplo maravilloso además que adentro no se pueden imaginar para el horror tal vez también de ustedes ese minimalismo de talabando de generar un espacio casi para la meditación lleno de estatuas de plástico de San Expedito bueno han hecho adentro bueno ahí ya hay un juicio valorativo pero lo que era esa estética neoracionalista fíjense como se aplicó teoría no sé acá está Alberti no sé o los teóricos renacentistas modestamente por un sacerdote que habrá llamado a un pintor común que dibujame esto pero me pareció conmovedor este este cambio ¿no? pero no creo que entendieron no con un juicio denostatorio burlón sino como el sacerdote es bárbaro esa frase no si no no se entendía que era iglesia de la autopista no sé pensaban que era una sucursal de bar un cajero un cajero automático ahora se sabe que es iglesia ¿no es cierto? bueno ¿qué otra cuestión? las teorías son de cada época entonces acá tenemos una superposición de épocas se aplicó teoría arquitectónica del renacimiento en un edificio que corresponde ni siquiera a la posmodernidad a la neomodernidad o a nuestra misma época y la crítica es histórica porque fíjense lo que ha pasado en el 11 hay un caso que es una carnicería para mi gusto les dije suspender el juicio de valor pero acá me permito hacer un paréntesis el colegio San José que es uno de los más antiguos de nuestra ciudad a ver si prendí el micrófono o no eh sí por suerte bueno visítenlo porque si ustedes tienen alguna sensibilidad patrimonialista la verdad que es observar con mucho dolor lo que ha pasado en el colegio San José el colegio San José se han formado fue uno de los más antiguos de nuestra ciudad ¿no? está en ubican en el 11 bueno ¿qué pasó? como cada vez hay menos alumnos o han vendido todas las patios internos y han hecho lugares donde se venden celulares robados y accesorios para el celular y en la capilla neogótica yo he visto bajar no sé si puse la foto son depósitos de fundas de celulares esas cosas colorinches tan desagradables que les gusta a la gente obviamente entonces se guardan esas cuestiones en lo que antes era la capilla neogótica entonces la crítica es histórica porque tomamos un edificio y analizamos cómo fue evolucionando a través de la historia cuando hacemos crítica no sé si está considerado el ejemplo por eso me voy por las ramas con bueno esta era la capilla del colegio San José su estado original y fue desconsagrada como depósito de accesorios de celulares ¿no? bueno la técnica también es el resultado de la historia un poco lo dije cuando les hablé de Ricardo Aroca con sus conferencias sobre ideas acá estamos con el arquitecto Rafael Maquiraldo que lo entrevisté especialmente para ustedes porque es un video que acabo de subir viajé especialmente a San Francisco no a Estados Unidos sino Córdoba mucha gente me pregunta ah te vas a San Francisco ay que lindo viste alguna que otra señora de mi edad ay que glamoroso te vas a y después les digo San Francisco Córdoba me dice ah y a mí me encanta San Francisco Córdoba ¿no es cierto? porque hay una transformación de la ciudad muy controvertida y acá estamos con Rafael Maquiraldo que armó una concesionaria de autos inspirado en Félix Candela ¿no es cierto? que seguramente ustedes conocen el cálculo de formas parabólicas y hiperbólicas lo armó en los años 60 después claro lo que pasó con nuestro país y sucesivas crisis quedó sin terminar ¿no? pero ahí está como una especie de monumento vinculado a la técnica de cuando empiezan a aparecer las cáscaras de hormigón entonces yo paso por la ruta paso una ruta nacional por ahí y entonces la técnica es el resultado de un periodo histórico esto es principio de los 60 decía yo cuando iba con la ruta después conocí al autor y efectivamente y no solo resultado de la época sino que me comentó otras cosas que las dejo para que vean en el video cómo cambiaron los planes de las carreras de arquitectura después de la caída de Perón hasta la época de Perón en 55 había planes muy a tiempo academicistas ¿no? facultad de Derecho ejemplo facultad de Ingeniería cae Perón y bueno vienen muchos arquitectos italianos que habían militado en el movimiento antifascista digamos contra Mussolini y traen toda esta arquitectura orgánica a la Argentina en los planes de estudio se reforman entonces viene todo este organicismo viene Bruno Sebi a dar conferencias y entonces aparece vemos un edificio estructuralmente también podemos decir corresponde a tal época entonces la técnica también es el resultado de la historia obvio tal vez para ustedes pero cuando vemos estructuralmente un edificio también entendemos a qué época corresponde bueno este era el proyecto que tenía el Maquiraldo para el futuro promisorio de San Francisco y bueno está en este estado está en estado él me dice mirá como resistió a la estructura porque está en estado de abandono pero aguanta me dice bueno él se bueno se asesoró en el cálculo estructural con Félix Candela entonces me mostraba con orgullo mirá Félix Candela que era de los arquitectos más importantes vino a San Francisco nos mandó sus cosas a San Francisco después me hablaba de César Pelli como hice un proyecto para para la el casco el centro cívico de de San Francisco pero que no le aceptaron el proyecto porque lo entregó un día después porque llovía mucho bueno infinidad de y después Pelli cada vez que venía a la Argentina decía no si a mí me rechazaron el proyecto porque llovía mucho y de Tucumán a Córdoba no era todo asfaltado bueno anécdotas que aparecen en el video que yo les voy a proponer que visualicen para la próxima clase bueno entonces la técnica es el resultado de la historia hoy hay posibilidades tecnológicas que no estaban anteriormente recuerden el caso típico es el de Zaha Hadid que en su juventud proyectó estructuras que no se podían realizar y que en la actualidad sí se pueden realizar entonces se hicieron muchas décadas después porque no existía la posibilidad técnica en su momento entonces la técnica el cálculo de estructuras cuestiones tan vinculadas al quehacer arquitectónico también tienen que ver con la historia ¿no? y con la crítica de la arquitectura bueno la arquitectura y la historia del arte nosotros cuando hacemos historia de la arquitectura que nosotros acá vamos a hacer historia de la crítica de la arquitectura digamos que es como un un discurso un metamensaje un metadiscurso ¿no? no nos vamos a meter en la historia de la arquitectura sino en la historia de las historias de la arquitectura porque cuando se hace historia de la arquitectura se hace crítica entonces vamos a poder entender las distintas visiones que había en cada época acá tienen otro caso de una iglesia neogótica tardía ¿no? que está en el barrio de Flores también caminando por la calle no se confundan ¿no? es que los arquitectos de al lado han sido gente muy mala que dejó adentro encofrada a esta iglesia neogótica muy lejos de ello las monjas contrataron arquitectos vendieron primero este lote para tener plata para construir en esta ala este colegio entonces quedó aprisionada entre medianeras la iglesia pero no porque hubo teorías conspirativas gente muy mala especulativa inmobiliaria no los mismos monjas digamos esto es para entender un poco con una mirada crítica lo que vemos en la ciudad ¿no es cierto? entonces la arquitectura responde al espíritu de cada época en el colegio que yo fui a la primaria también pasó lo mismo era un hermoso palazzo renacentista pero claro las ampliaciones ya las plantearon en términos funcionalistas a uno le puede gustar o no yo fui a aulas techo salto era bárbaro ahora están en lugares todo encofrado te morís de calor tienen que gastar un montón de guita en aire acondicionado bueno no les digo eso pero digo ya que querían algo tan moderno antes nosotros no necesitábamos refrigeración ni nada ¿no es cierto? es cierto que en invierno era medio bravo pero bueno este lo que les quiero decir que la arquitectura en la historia del arte también responde al espíritu de cada época que con mirada crítica lo tenemos que comprender bueno más o menos yo quería con estos breves puntos señalar definir un poco cuál va a ser nuestro nuestro campo ¿no? nuestro objeto de estudio acá tenemos una pintura de uno de mis autores preferidos de la segunda mitad del siglo XVIII Panini vos googleás Panini y aparece una cadena de panaderías no sé aparece pero ahí pongan el nombre completo si quieren ver obras y entonces van a ver coleccionistas de pintura pero de temas arquitectónicos ¿no? es admirable como el coleccionismo también la historia del arte está muy vinculado a la arquitectura yo por ejemplo mi yo colección soy coleccionista de una cosa muy específica tal vez porque es lo único que me puedo permitir comprar que es medallística medalla arquitectónica las medallas que se acuñaban cuando se inauguraban edificios pero esto son pinturas pinturas que registran distintos edificios históricos y que este señor noble que está acá coleccionaba y que un pintor hizo pintó la galería de las obras esto es un juego cajas chinas ¿no? dentro de esta pintura hay pinturas que a la vez contienen otras obras de arte ¿no es cierto? y ahí podemos ir infinitum porque hay hay obras de arte que a su hay pinturas que a la vez contienen edificios que contienen obras de arte adentro ¿no? entonces esto relaciona con lo que es el meta el metalenguaje nosotros acá vamos a hacer ¿no? historia de la arquitectura como les dije sino vamos a hacer pues subirnos un poco más arriba tener una mirada más de dron de ver cómo se fueron construyendo a lo largo de la historia las distintas historias de la arquitectura bueno la arquitectura y la historia del arte bueno algunos detalles que aparecen también ahí proyectistas no con una notebook sino de otro modo bueno este es otro autor que está en el segundo piso del museo del prado que también es magnífico poca gente va por suerte siempre estaba así esa sala y tenemos también coleccionistas que antes eran aristócratas en este caso coleccionaba otra determinada tipología de la pintura pero hay de todo la arquitectura en la historia del arte o sea el gusto fue cambiando ya hacia el neoclasicismo se empezaba a coleccionar pinturas que tenían temas clásicos pero bueno un poco antes lo que se coleccionaba era en el barroco los coleccionistas preferían otros temas también entonces hay una importancia de qué lugar ocupa la arquitectura en cada periodo de la historia del arte bueno acá hay otra imagen también del 11 de las cuenas 400 entonces podemos detectar mediante merced a las estructuras a las cubiertas a los elementos ornamentales qué partes de la en qué época fue hecho cada edificio entonces la ciudad por supuesto que es un patchwork la ciudad es muy interesante de analizar porque no es como un monumento escultórico o como una pintura que está dentro un museo está en permanente mutación entonces es muy interesante para la mirada crítica la misma ciudad bueno entonces esto es un poco la definición de historia que si bien la asignatura no se llama historia del arte porque no lo es es teoría y crítica de la arquitectura pero que nosotros observamos las obras en el contexto histórico quería aclarar esto ¿por qué? por lo que le dije al principio cuando consulté a mis colegas de Universidad de Buenos Aires y de Ditella de otros lados me decían no, no podés hacer teoría y crítica sin historia entonces explica eso lo primero que tenés que los consejos que me daban a mí como novato por lo que le dije Gracias por ver el video.